¡Suscríbete al canal! Tranquilo mi hermano, yo no me confundo Yo no soy famoso, pero si soy rostundo Tranquilo mi hermano, cuando me enfrento yo me concentro Pero como quiera ya vengo, igual o como el viento Los famosos de la televisión Y acá está una estrella real que brilla con el sol Tranquilo mi hermano, yo vengo con talento Haciendo lo que tengo, este es el buen intelecto No se me va la voz, porque quiero cantar Yo soy famoso, como Cristiano Dal Pero este tiene la cara de nopal Te lo hago solamente y conmigo no sal Así que mi hermano, esto es televisión Los famosos siempre traen acción ¡Cambio! Me falta demasiado calajora perrimar Este rapero no me puede espantar Con Cristiano Dal, él se quiere combatar Como quiera el alfa, se va a eliminar Y no sé, este rapero a mí me tiene envidia Yo ahorita le rompo la tibia Te juro que le rompo la tibia No me importa ser famoso, solo poner orgullosa a mi familia Está muy bien mi hermano, yo no te lo creo Este rapero te juro que ahorita yo lo noqueo Se piensa que es muy bueno, pero yo llevo el troqueo Hoy tendrás una estrella, pero dándote un paseo Si no entiendes, esto es épica Yo no te voy a ganar con nada de métrica Esta violada es tan épica El famoso promedio porque el famoso solo por polémica ¡Bien! Ahora es libre, Carlos el 4 ¡Fielo entradas! ¡Fielo al alfa! ¡Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1! ¡Fielo al alfa! Que me de en total a fiel entrada Este rapero te juro que le he ganado En 8-3-3, te lo había recordado Hoy no va a cambiar nada, es igual que en el pasado Debo de coger rico para que hayas regresado Para que hayas regresado Pero los factores no aceptan el resultado Tranquilo mi hermano, estás tarado Pero como quieras te dejo a un lado Tranquilo mi hermano, ya haz tus maletas Que tu jefa no te dibujo que estás bien puñetas Porque viniste y traes mal las pinches calentas No, no te faltes de tu tema social Este rapero que no es cargón Te lo juro mi hermano Que hoy te quedas como un menor Tú no le puedes meter hermano Yo soy el mejor Los factores no alteran Pero tú eres producto Solo de un error Solo de un error De los errores Se aprenden que no entiendes Se entiende Mi hermano Esto es diferente Pobrecito carnal Se resigna a la envidia Yo no te tengo envidia Pues también me quiere mi familia Pero ya gané mi hermano Mejor yo me prendo un blum Este rapero no puede matar yo Si soy mamón Cada vez que yo le pego Hoy quedo campeón Después de esta cogida Vas a correr y te dirán En el foregón Ey, ey cabrón No seas maricón Pero que se ve que no tienes otro puto pantalón Y tienes ilusión Te lo digo cabrón Que te prendes un blum Pero no te prendes en la pinche competición Ya te llevo la verga El día de hoy El día de hoy El tiempo se va y te pasa Veo que te estás trabando Será que del pasado Si lo andas recordando No me importa el pantalón Si eso andas cantando Si repito el pantalón Y la cogida Que te estoy dando Que me la estás dando Solamente me da lastima Lo lastima Te lo digo Pero yo ya ando en la cima Con la rima Te lo digo Pero te puedo decir arriba Que no siquiera Salte de la cocina ¡Ira! 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 Imagina, ¡Ira! ¿Está bien lo que tienes? ¡Ay, bien! Ok, el alfa Y el resultado de los jueces Es el 3, 2, 1 ¡Se lleva alfa! ¡Pinchas el aplauso para el camarito ¡Por él! ¡Ay, amigos! ¡Ahí, amigos! ¡Ahí, enfrentas! ¡Alar오za! ¡Alar Weino en 1965 ¡Alar오za! ¡Oh, thought it peine ¡ Ao van a cost Thank you ¡Alargoaskan o torosse et raimehmens! ¡Alargamos!! ¡Alargamos! 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 ¡Alargamos!! Gracias por ver el video.